¡Gol! ¡Gol de los Soles! ¡Mauricio Sález de Palomita! A contrapierna del deportero Cristóv y anota el primero. Todavía no llegamos al primer minuto de juego y ya tiene la ventaja el conjunto de los Soles. Así es Ernesto sobre la raya del primer minuto de juego y ya prácticamente vencido cayendo. Él le llegó a este balón que venía también descendiendo y qué manera de llegarle para sorprender a Cristóv y poner las cosas uno por cero a favor de los de casa. Ahí está entonces el momento en el cual ya en el suelo termina de concretar esta anotación. El de San Diego que mueve rápido, ahora la tiene Fran Tayú. Tayú con el taconcito, Juan Mauricio con... ¡Sález de retiro! ¡Gol de los Soles! ¡Esas son ganas de rifarse el físico! Por parte de Gustavo Rosales que se fue con todo, meter la pelota, estaba a la deriva. Llega Gustavo Rosales y anota el segundo en un tiro que fue rechazado por dos que venía de parte de Mauricio Sález. Entonces el gol, si tú también entras el cuerpo completo detrás de la línea de la portería, no, no vale por dos ni por tres. Digo, porque hasta enrollado en la red, enganchado se quedó y tuvieron que venir.